Ya que cada paso que se da en este centro tecnológico siempre cuesta. Cuesta porque parece que justo el co, por más avanzado tecnológicamente que esté, siempre tenemos enfrente la gran pared, que es la pared política. Pero como somos tozudos seguimos avanzando y hoy también agradecerle a los directivos de Copenco, que también les puede servir mucho la industria esta. Cuando charlamos hace dos años y nos íbamos familiarizando con la gente de ITP sobre la caracterización del producto que ellos venían ofreciendo al mercado, pero que para lo que era la ciudad de Cutarco era como que era chino básico porque era todo un movimiento pero a nosotros no nos servía porque lo utilizábamos. Entonces había que buscarle a la vuelta para ofrecer un producto nuevo, innovador y que a su vez le sirva al mercado de la construcción. En este caso a nosotros que somos medios fanáticos de las parolas en la ciudad, poder contar con algo que nos lleva a facilitar las cosas, a tener un producto tan noble, pero que a su vez de alta resistencia y que a lo mismo tiene un correlato con muchos de los arquitectos que están acá, de la gente le dirá a la construcción, porque la perfinería es de alta calidad y sabe lo que significa en las construcciones de varios pisos alivianar todas esas moles de hierro que siempre llevan las cabreadas y los perfiles y todo esto. Bueno, es algo innovador, dimos un paso más y que creo que agradecerles porque cuando ITP me insistía con el proyecto y yo les decía que yo no quería empresarios de bolsillos fracos, necesitaba empresarios audaces y que generan su propia industria a través del conocimiento que ellos tenían la convicción de poder hacerlo. Y fue así, como que la gente de ITP lo tomó como un desafío casi personal, diríamos, que comenzó a realizarse primero para la fabricación de la maquinaria y hoy, ya instalado aquí, poder comenzar a dar los primeros pasos y los primeros compradores vamos a nosotros, en un municipio, vamos a comprar 100 postes de...